buenos días que pasa gente nos vamos con terre casturias de nuevo vamos a casielles 20 curvas de herradura y no sé si es un 12% desnivel o algo así 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 que a ver qué os parece puede que pase de todo hoy y nos vemos pronto hasta ahora bueno pues estamos en villaviciosa la cuna de la sidra y aquí tenéis una rotonda que si os fijáis y una manzanica y mira visita las bodegas del gaitero es lo que os digo de la sidra esto es la cuna de la sidra de hecho aquí está la fábrica del gaitero claro ahí van los colegas mira qué bonita esa bultaco oh qué bonito ese mercedes madre mía bueno nos hemos quedado un poco atrás porque un subnormal pero que no tiene otro nombre casi tira a peláez de andrea o sea se va a incorporar y nos vio de sobra que éramos tres motos me cago en la leche y no yo me meto hay la gente que poco cuidado tiene joder luego los malos somos los moteros sabes por suerte no ha pasado nada y nos hemos perdido un poco y encima han cortado la carretera por la carrera dónde estaban estos amigos el señor iba iba en la parra total o sea porque además yo la adelanté y le hice así y tal y me mira y me hace como pues es lo que hay digo joder colega bueno pues llevamos aquí un rato subiendo por un bosquecito bien guapo con muchísimas curvas sinceramente no sé muy bien por dónde estoy pero me encanta eso me dejó llevar 100% 100% hemos subido bastante alto de la llama ya sabéis dónde estoy para abajo nos vamos 10 motitos 10 motitos 10 motitos mira que vistas ahí las tierras esas eh la 2 2 2 Mira ahí todos los compis ¿Sabéis qué? Tengo la sensación de que todas las carreteras de Asturias llevan a esta que es la nacional que va para Villaviciosa, para Riondas, todo esto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ahora sí, nos hemos comido un pinchito delicioso el móvil que sale volando del bolsillo, si no lo cierro. Me cago en la leche. ¡Ay, que me quedo atrás! ¡Ay, que me quedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parque Natural de Ponga, ahí es a donde vamos. Ahí está la subida de Casielles. Veréis qué risas, con lo bien que se me dan a mí las horquillitas. Madre mía, que las turas les voy a aprender, pero vamos, a base de bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Espale! Tractoraken. Sainz Moya, campeones del mundo. ¡Toma ya! ¡La vega! Yo no sé si se llegará a ver la mítica imagen que se ve de la carretera, donde se ve todo el zigzag este, si se llegará a ver desde aquí, o directamente ya estás en ella metido. Pero vamos, son 20 curvas de estas. ¡No lo sé! Pinta divertido y pinta con vértigo. No sé si ya sabéis de mi maravilloso vértigo, que a veces tengo, o sea, que siempre tengo. Consejo de ponga. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué vistas! ¡Oh! ¡Alucinas! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! mira 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 qué montañacas qué pasada qué pasada y el hartón de curvas que nos estamos pegando que me decís un poco se está hablando de eso que no 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 Aquí está toda la tropa Vaya bajada, joder, qué pasada El cambio ese es flipante, madre mía, qué pasada Pues no digo nada Vaya ruta, madre mía, qué barbaridad Vamos aquí en medio de un sitio espectacular Menú hartón de disfrute y de curvas Y de paisajes increíbles Yo sé que soy un poco exagerado, pero es que no me termino de acostumbrar Lo siento mucho Mira, mira qué pared Qué montañas Y qué bonito es ir aquí con más motos Y vas viendo cómo van subiendo y cogiendo las curvas y todo Eso me encanta Por eso siempre digo, mola mucho salir solo Muchísimo, pero salir con gente es súper guapo también Cada cosa tiene su encanto Su aquel Fíjate, yo pensando que ya estaba enseguida la subida a Casielles Y no nos quedaba nada Qué bien va la Divertiti La Multi Multi Stradinsky Qué bien Qué pasada de sitios hay en Asturias La Multi La Multi Pass me the bar Cause I ain't nearly halfway through I was trying to get over you And I ain't cryin', cause I ain't thinkin', cause I ain't thinkin', cause I ain't workin', cause I've been drinkin' Pass me the bottle Cause I ain't nearly halfway through Trying to get over you Que pasada de ruta Y queda el plato fuerte, que es la subida a Casielles Ese es el plato fuerte del día O sea, que no os vayáis todavía, porque aquí queda Mandanga Que bonito Me ha encantado Vaya pueblo bonito Oh, mama Pass me the bottle Yeah, cause I ain't nearly halfway through Yeah, cause I ain't nearly halfway through I was trying to get over you Oh yeah Oh yeah Well I'm like nearly halfway through Just trying to get over you Oh yeah Tenemos un invitado No sabe ni para dónde ir el pobre ¿Os acordáis que hace dos horas os decía que creía que ya estaba la subida a Casielles? Pues va a ser que no Va a ser que no Dios, cómo retumbaba la moto ahí Ay, Dios Empieza a pensar que Casielles no existe Que son los padres Porque no llega nunca No puedo parar de grabar, lo intento Pero es que cómo se hace para parar de grabar aquí Por estos sitios Es que no se puede Luego me salen vídeos de media hora Es que cómo no voy a grabar esto Estos sitios Ahora esto me lo estoy haciendo solito Qué pasada de sitio, por favor Mira, mira, mira ¡Oh, qué carreterita! Todos ahí juntitos Hay que tener cuidadito porque hay pedrolitos ¿Eh? por ahí Pero yendo con cuidadito ¡Pero problema! ¡Pero problema! ¡No problem! ¡Uy, qué tunelcito aquí debajo de unos pedrolos enormes! ¡Qué pila de curvas! ¡Dios! Desde las 7 de la mañana Son las 4 Y nos queda Casielles Creo que se nos ha ido un poco la pinza En el tiempo de la comida ¡Hostia! ¡Claro! Ya estamos en el desfiladero de los bellos Eso es lo de Multiaventura Que os enseñé en el primer vídeo del canal Se pasaron en el cruce que había Se pasaron un poquito Pero vienen ya enseguida Sí ¡Qué pasada, tío! Es De las mejores rutas que he hecho, ¿eh? Es Y ahora es Toterita también Esto ya sí lo conozco ¡Vámonos! ¡Que me pilla el toro y me quedo yo detrás! ¡Desfiladero de los bellos! ¡Vamos para allá! Por aquí fue el primer vídeo serio Entre comillas Entre comillas, no Donde empezó un poco el canal ¡Aquí fue! ¡Jeje! Y casi 30 vídeos después Aquí estamos otra vez ¿Qué os parece? Mira, mira qué vistas hay arriba, ¿eh? ¡Qué visticas! ¡Hostia, la cabra! ¡Hostia, la cabra! ¡Visteis dónde estaba! ¡Me cago! ¡Ay, cómo van esas Benelis! ¡Cómo van los indios! Bueno, señores Empieza la fiesta Subida de Casieles ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Empieza la subida! ¡Hostia, la carretera, ¿eh? Y aquí bajo el pistón, ¿eh? También el vértigo Este que yo tengo Por aquí es malísimo ¡Empieza la fiesta! ¡Empieza la fiesta! ¡Casi llegues! ¡Tres kilómetros, eh! ¡Vaya rato que voy a pasar luego para bajar! ¡Ja, ja, ja, ja! Prefiero ni pensarlo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué llevaremos? ¿Cuatro? Y dicen que son 20, ¿no? ¡Venga, que nos quedan unas pocas! Yo aquí lo siento, chavales Pero no sigo el ritmo, ¿eh? ¡Qué, qué, qué! Bueno, qué pasada, ¿eh? ¡No para, no para! ¡Va a haber curvas y curvas y curvas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pero voy a tener que pasar por en medio De las vacas, ¿en serio? ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¿Tiro? ¡Tiro, eh! ¡Madre mía! ¡Ahí vienen subiendo todos! ¡Vamooos! 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 ¡Qué guapo! ¡Youtube! ¡Cómo mora, chavales! Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora os voy a poner una foto de la carretera, para que lo veáis. Porque he visto aquí en fotos, está súper guapo. Mira el chon ahí arriba, qué a gusto está. Qué bonitos esos picos, ¿eh? Bueno, pues ya estaría. Subida Casielles. Bien guapo, ¿eh? Como sitio curioso. Cuanto menos, jodín. Vaya día más divertido. ¿Ya? Allá vamos. Todo el club Terrega Asturias. Bueno, gente. Desde aquí, desde Cangas de Onís, nos despedimos por hoy. Gracias a toda la gente del club Terrega Asturias. Una vez más, por la invitación. Sois unos cracks. Y desde esta imagen, os dejo, ya sabéis, suscribiros, todas esas cositas buenas, que me echáis una manita con esto que le estoy dejando tanto cariño. Y nos vemos en otra, gente. Un abrazo y gracias. ¡Chao!